La tripanosomiasis africana es una enfermedad causada por tipanosoma brucei. Hay dos especies, la brucei gambiense, responsable de la enfermedad del sueño en África del Este y África Central, y la tripanosoma brucei rhodesiense, responsable de la tripanosomiasis africana en África del Oeste y está transmitida por la mosca setse del género glosina. La tripanosomiasis africana es responsable de 50 a 70.000 casos cada año, son comunicados a la Organización Mundial de la Salud, viven en zona de riesgo entre 300.000 y 500.000 personas, es responsable de 48.000 muertes al año y también de un millón y medio de dailies de años de vida ajustados por caridad. Es, diriamente, ha sido responsable de importantes epidemias a finales del siglo XX que puede llegar a afectar a la mitad de muchos de los poblados del África Central y al África del Oeste. Esto es lo que hemos visto antes de todas las enfermedades de las tropicales olvidadas, las Neglectic Tropical Disease, la tripanosomiasis africana es una de ellas y es responsable aproximadamente de 1.600.000 años de vida ajustados por disabilidades, lo que llaman los dailies, según la Organización Mundial de la Salud. Está muy por detrás de la fileriasis linfática y muy próximo a la leishmaniasis y a la esquistosomiasis. Como hemos visto, hay dos tripanosoma brucei, el tripanosoma brucei gambiense, que es el que se da en el África del Oeste, es una enfermedad que es la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. Realmente es bien tolerada en un principio la enfermedad. Esto es un cuadro subagudo y crónico. Puede causar una parasitemia asintomática y que rara vez vamos a llegar al diagnóstico por los parásitos en sangre. El reservorio es el hombre, también puede ser el cerdo y está transmitida por la mosca setxe de los ríos. En cambio, la tripanosomiasis rhodesiense, la tripanosomiasis africana del África del Oeste, es una enfermedad zoonótica que el hombre es un hospedador accidental y es el antílope, el huésped y además el hospedador en definitivo fundamental. Es un cuadro grave con un curso rápido que en sangre puede encontrarse la parasitemia y que está transmitida en este caso por la mosca setxe de la sabana. El parásito de la tripanosomiasis es un flagelado fusiforme en forma de hoja que tiene aproximadamente unos de 12 a 35 micras de largo y de 1 a 2 micras de ancho. Tiene un kinetoplasto que es como se puede ver aquí y tiene un flagelo posterior. Esta es la forma de los tripomastigotes que están en sangre. Lo transmite la mosca setxe, estos tripanosomas metacíclicos, se transmite por la picadura de esta mosca. Puede causar en el tripanosoma brucei puede causar un chancro rodesiense en la tripanosomiasis africana del África del Este, un chancro entre los 3 días y 3 meses después de la picadura y una linfa de anopatía regional. Luego se multiplican los tripamastigotes en la linfa de anopatía loco regional de 5 a 12 días. Se produce una pequeña parasitemia de poca duración con fiebre y luego posteriormente entra en las meninges causando una meningitis linfoditaria. Esta es en la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño del África del Oeste. Hay, por lo tanto, una primera fase, una fase temprana o fase 1, fase primaria, en la cual se produce fiebre, cefalea, artromialgias, edema cutáneo y linfa de anopatías, un pequeño exatema cutáneo y posteriormente la presencia prurito en la cara, espromegalia, y que suele aparecer aproximadamente en los dos primeros meses después de la inoculación de los tripanosomas por parte de la mosca tsetse. Se suele ver en el cuello, puede verse el signo de Withered Button, que es una linfa de anopatía a nivel del cuello. En la fase ya tardía, en la fase secunda, se produce ya un cambio del comportamiento de las personas, alteraciones psiquiátricas, la debilidad y unas reacciones lentas, una tendencia al sueño y una dificultad por deglutir. La gente son un poco más torpes, digamos. Luego ya puede aparecer ya en la fase segunda tardía, en la fase tardía segunda, unos síntomas focales a nivel extrapiramidal y cerebeloso, principalmente convulsiones, y el signo de Kerendel o signo de la llave, que es una exacerbación de la sensibilidad de los tejidos profundos al rozar la palma de la mano con una llave, sienten un grandísimo dolor estos pacientes. Y si la evolución, la enfermedad progresa y evoluciona, llega a la muerte. En cambio, en la tripanosomiasis rodesiense, se producen ya una fiebre y unos síntomas sistémicos poco tiempo después de la inoculación de los tripanosomas. tripanosomas puede causar una enfermedad multisistémica aguda en forma de derrame plural o derrame pericárdico con ictericia o anemia, hepatoesperiomegalia, linfoadenopatías y puede llegar a la muerte del enfermo en unos 20-30 días. Aquí vemos algunas comunicaciones de casos en turistas que se ha visto de tripanosomiasis por tripanosoma rodesiense, en este caso con un ras y un esantema en safari en África, en otro caso tripanosomiasis en un en un italiano, etc. El diagnóstico se va a llegar en el caso de la tripanosomiasis africana del este porque los tripamastigostes están en sangre periférica, en la adenopatía, en la médula osa o en el chancro de inoculación y todo lo vamos a ver mediante la atención de Gelsa o la atención de Romanowski que es más sensible que la atención de Gelsa. En el caso de la tripanosomiasis africana del del oeste, el diagnóstico va a ser por serología, es una enfermedad más crónica, más subaguda, se va a ir a los poblados a hacer una serología, la serología estándar que suele emplear es una serología en cartulina, el CAR aglutinación de tripanosomas en cartulinas para unos 30 minutos, es una técnica que puede tener reacciones cruzadas, la técnica que más se emplea y ahora se está empleando una técnica de aglutinación de antígenos de tripanosoma para detectar antígenos. En el caso de tener una serología positiva hay que hacer una punción lumbar para ver si existe, está en fase encefalítica en la fase secundaria porque el tratamiento sería de forma diferente. El tratamiento en el estadio 1 se le va a dar para el tripanosoma gambiense la pentamidina y en el caso para el tripanosoma tanto rodesiense como gambiense podría valer la suramina. En el caso de encontrarse en el estadio 2 en la forma encefalítica habría que darle o el melarsopro que es un derivado del arsénico o también la eformitina. Requiere realmente un equipo entrenado para poner adecuadamente la eformitina porque necesita 56 infusiones durante más de 2 horas en total unos 14 días. Aquí podéis ver también resumido lo mismo que hemos comentado antes en el tripanosoma rodesiense cuando existe la afectación hematofágica se daría tratamiento con la suramina y en el caso del tripanosoma bruceo y rodesiense la afectación del sistema nervioso central el melarsoprol en el tripanosoma gambiense en la fase hemagolinfática sin afectación del sistema nervioso la pentamidina y en el caso del gambiense con la afectación del sistema nervioso central la eformitina. Aquí veis el preparado de la eformitina y ahora mismo hay un programa de lucha frente a la tripanosomiasis en el cual lo que se está intentando es combinar y mejorar el tratamiento de la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño con la combinación de eformitina y otros preparados como en el caso de la neformitina y ni furtimos en el caso